Acercarme a la música de Juan Formel ha sido uno de los grandes retos de mi carrera. No solo por su legado musical, también por lo que representa para tantas generaciones de cubanos. Un cronista social impresionante que ha trascendido por 50 años. Escoger el repertorio fue un reto que escribir... Lo que está hecho, está tan balanceado, bailable, dudaba. Pero sabía que quería acercarme a su música desde mí, desde el compositor. Formel es song, es gubancó, es danzón, es guaracha, es songo, es timba, es funk. Formel es un legado divino de esos compositores alumbrados por la musa que cuentan una historia rica en sí misma, llena de esa grosura, de patronismo, de irismo, de dolor, de derrotas y victorias. Formel es una historia rica en sí misma, llena de esos compositores alumbrados por la musa Juan Formel lo Pan Pan es Cuba, somos nosotros. Para ti, mi homenaje.